hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle este hermoso arete recuerdan el arete alicia la clase para alicia bueno esta clase va a ser a petición ya que muchas me han escrito es el mismo botón alicia pero en pero en cristales del número 6 esta clase va especialmente para todas esas chicas que me han escrito especialmente para perla mi amiga perla que siempre me escriben los comentarios que cómo lo puede hacer con cristales del número 6 bueno perla y todas las que me han escrito aquí está el botón alicia pero en cristales número 6 bueno chicas bienvenidas y bienvenidos sean todos recuerden de suscribirse regalarnos un like comentar nuestros vídeos y seguirnos en las redes como el rincón de rosy gracias a todas por su apoyo gracias a todas por esos like no se olviden de suscribirse regalarnos un like y compartir nuestros vídeos así que sin más preámbulo vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete vamos a utilizar mostacilla de la número 11 riboli de 16 milímetros cristales número 6 un enganche para arete tijera y aguja bueno chicas recuerden que pueden trabajar con los materiales de su preferencia y con los colores que ustedes más le gusten recuerden que también todos los materiales pueden ser sustituidos y para esto vamos a intercalar mostacilla de la número 11 con cristales del número 6 y para esto vamos a utilizar 7 cristales del número 6 intercalado con mostacilla recuerden que si lo van a hacer un el riboli si es un poco más grande bueno poner otro poner más mostacilla y colocar también más cristales aquí está nuestra secuencia tenemos 7 cristales del número 6 intercalado con mostacilla del número del número 11 perdón vamos a sacar esta mostacilla de aquí recuerden recuerden así así tiene que verse nuestro inicio recuerden es la misma temática del botón del arete alicia que está aquí en la cajita de aquí arriba donde se ve ese puntito blanco ahí está la referencia para el botón alicia pueden darle a ese link y lo va a llevar directamente donde está el botón al donde está el arete para para alicia recuerden que esto lo repasamos trabajen con el hilo de su preferencia yo usaré este mientras tanto recuerden vamos a repasarlo y hacer un nudo doble recuerden que estamos trabajando con cristales de hacer un poquito de fuerza pero no muy brusca para que el hilo no se vaya a romper o los cristales vayan a romper su hilo miren y así tiene que quedar vamos a cortar este exceso de hilo y así queda entonces aquí nos vamos a pasar nos vamos a pasar a la mostacilla siguiente y nos vamos a parar ahí en las mostacillas así bien ya que estoy en mi mostacilla voy a tomar 5 mostacillas vamos a tomar 5 mostacillas de la número 11 estamos trabajando con las 11 y voy a pasarme y vamos a trabajar de mosacilla a mosacilla haciendo esto ven por encima de los cristales a lo mi hilo de esta forma mi hilo está parada aquí mira donde sale mi hilo y esto lo vamos a repetir tomando 5 mostacillas nuevamente y vamos a hacer lo mismo otra vez repetimos y yo voy a adelantar porque esto es un paso repetido 5 mostacillas 5 mostacillas ok así de esta forma y así va a ir quedando esto vamos a adelantarlo porque es un paso repetido para luego colocar los cristales ya estamos terminando voy a colocar mis últimas mostacillas mi última 5 mostacillas paso mi mostacilla aquí como pueden ver vamos a subir las de las 5 mostacillas y nos vamos a detener en la número 3 de esta forma así bien ya que estamos aquí mira donde sale nuestro hilo bien vamos a comenzar a trabajar con los cristales tomando una mostacilla un cristal del número 6 y una mostacilla esta va a ser nuestra secuencia fíjate bien perla lo que estoy haciendo miren y busco la mostacilla del número miren la tercera mostacilla de la número 5 bien y vamos a pasar bien apretamos un poquito alamos un poquito tomamos la misma secuencia mostacilla cristal y mostacilla y buscamos la número 3 de las 5 mostacillas que pusimos anteriormente seguimos alando y seguimos el mismo la misma secuencia busco la número 3 y conecto bien entonces vamos a estos pasos se repiten chicas ya saben de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hacemos videos nuevos de verdad mil gracias aquí le voy a dejar a las chicas que se han hecho miembro del canal mil gracias por ese apoyo recuerden que cuando ustedes se hacen miembro del canal con eso nos ayudan con esa colaboración para así comprar materiales para seguir haciendo videos para el canal miren miren aquí estoy buscando la tercera de la número 5 entonces si yo levanto un poquito es el cristal miren donde se ve el hilo vencer la mira y voy a entrar ahora me dirijo hacia el cristal y me voy a quedar ahí lo voy a detener ahí bien miren ya mira como se va viendo y mira también pueden ver entonces ahora vamos a seguir con con la continuación de las mosasillas y vamos a en esta ocasión a usar a poner 7 mosasillas miren aquí vamos a poner 7 mosasillas la pueden ver de la número 11 y vamos a pasar a través del cristal miren mi hilo sale de este lado salgo a través del cristal entro vamos a poner así para que lo puedan ver entro hacia la mosasilla las tres mosasillas que estén ahí la pueden ver la que acabamos de colocar y la que estaba ven donde se ve entonces vamos a entrar y me quedo en el cristal esto lo voy a repetir otra vez tomando la misma secuencia de 7 mosasillas atraveso mi cristal del lado contrario tomo las mosasillas que puse posteriormente y entro hacia el cristal ven miren y ese va a ser el resultado ok voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando con la misma secuencia 7 mosasilla y vamos a hacer lo mismo bien chicas yo voy a adelantar porque como esto es un paso repetido vamos a adelantar así de esta forma miren como va quedando pueden también apretar un poquito acomoden su mosasilla siempre le he dicho que traten de acomodar su mosasilla y le den pequeños toquecitos a su trabajo bien chicas miren aquí estoy ya prácticamente con la última secuencia lo mismo voy poniendo así y voy al lado contrario de mi cristal busco las mosasillas así de esta forma bien a lo poquito no muy brusco bien y voy a subir a la mosasilla siguiente que acabo de poner a las 5 mosasillas y me voy a detener si contamos nos detenemos en la mosasilla del número 4 la pueden ver miren ahí donde está el hilo miren ahí donde está la mosasilla del número 4 ahora también le voy a dar vuelta porque así trabajo más cómodo y vamos a colocar seguimos trabajando con las mosasillas vamos a cerrar prácticamente y vamos a poner dos mosasillas del número 11 y vamos a entrar por la mosasilla del número 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 ya pueden ver miren y entramos a la mosasilla del número 4 ven tomando dos mosasillas y buscando y buscando las mosasillas del número 4 de perla mira perla esto es esto es una secuencia que se repite y hacer este botón es muy fácil simplemente es cambiar el tamaño de los cristales cambiar el tamaño de los cristales agregar más mosasilla o disminuir en mosasilla esto es muy fácil miren aquí estoy terminando y voy a levantar un poquito siempre hago esto para ver de dónde sale mi hilo y así colocarme miren en la mosasilla y repasar ahora vamos a vamos a repasar todas las mosasillas del número 11 que pusimos pero primero vamos a colocar nuestros riboli para repasar y halar entonces vamos a colocar nuestros riboli mira esta es nuestra parte delantera abrimos un poquito entramos nuestros riboli y vamos a halar miren qué belleza miren qué bello queda miren nuestro riboli queda encerrado y miren la parte de adelante y miren la parte que está en la parte de adelante miren toda una belleza verdad que sí y muy fácil de hacer son los mismos pasos los mismos pasos del arete alicia como yo lo voy a llamar este arete bueno este arete se va a llamar perla si perla porque ella fue la que me escribió que quería que ella quería hacerlo con cristal del número 6 aquí estoy repasando simplemente dándole un pequeño repaso para asegurar las mosasillas bien miren entonces aquí voy a subir a las mosasillas así así me voy a colocar en esta mosasilla del medio para poner mi enganche aquí voy a tomar 5 mosasillas simplemente voy a tomar 5 mosasillas y me voy a pasar por esta así bien bien es muy fácil simplemente tenemos que usar nuestra creatividad si tenemos si no lo podemos si lo intentamos a la primera y no sale síganlo intentando hasta que lo consigan siempre intenten nunca se ven por vencidas o por vencidos y esto lo repaso nuevamente aquí voy a tomar mi pinza para alar un poquito de esta forma ya no le cabe más para no para no forzar la la mosasilla entonces vamos a subir así de esta forma y lo que voy a hacer aquí es pasarme bien me voy a pasar a la mosasilla de aquí atrás por este lado voy a hacer un pequeño remate aquí despacio para que exactamente quede bonito no se mejore de mi hilo y me voy a pasar otra vez a este lado hago otro pequeño remate para asegurar mi trabajo y refuerzo bueno bueno chicas y chicos miren ya está este hermoso botón que recuerden que lo hicimos anteriormente en nuestro canal y fue una clase especial para Alicia bueno esta va a ser una clase especial para Perla si esta va a ser la clase especial para Perla Santos que preguntó cómo podía hacer ese arete que yo lo quería hacer con cristales del número 6 bueno Perla aquí está tu arete miren miren queda sumamente bello muy fácil de hacer siguen los pasos del arete Alicia simplemente es poner un poquito de cristales un poco más grande disminuir y quizás aumentar en el tamaño en las proporciones de las musas bueno chicas mil gracias a todas por estar siempre ahí en el canal recuerden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación y seguirnos en las redes como El Rincón de Rosy de verdad mil gracias y a todas las chicas que se hacen miembro de nuestro canal también mil gracias por todo ese apoyo de suerte y baile que te hagas